¡Eres el orgullo de Vilcas, mamá! ¡Diablito! ¡Toca, toca tu arpa! ¡Así vamos! El violín va al resto de chacrampa Chay, no chate, tuca, chay, camu Chacrampa, plaza, pejina ¡Pampa, hasta que chay quemu Mariblor de Vilcas, mamá! ¡Mama, ay, gui, ahí al día! ¡Soy, la gui, ahí al día! ¡Mama, ay, gui, ahí al día! ¡Ira y la gui, ahí al día! ¡Van a lloró, a llor no llor! ¡首先, a llorón, a llorón, a llorón ¡Wha, ha, hallón! ¡Van a llorón, a llorón, a llorón, a llorón ¡Gracas, flores y rorón, a llorón y a llorón de FIZEROrá! ¡Van a llorón, a llorón! ¿Nos vemos el próximo? Esa corneta, Augusto Gamboa 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 May Pirac, May Plaza Pirac